Muy buenas a todos, bienvenidos a AfterCovid. Hoy tenemos coliflor encurtida. Miren qué pedazo de coliflor más bonita tenemos para encurtir. ¿Qué vamos a hacer con ella? Le vamos a retirar la base que tiene, donde se encuentran todas las ramas que la envuelven a nuestra coliflor. Luego cortaremos el tallo alrededor para poder separar nuestra coliflor en ramilletes. Después realizaremos otro corte y se nos quedará ese trozo de coliflor en coliflores más pequeñas. Y lo que haremos será volver a cortar el tallo y obtener coliflores muy pequeñitas. Es importante que hagamos todas las coliflores más o menos del mismo tamaño. Una vez que tengamos toda la coliflor lista, la vamos a colocar dentro de un bol. Le agregaremos sal, mezclaremos bien y dejaremos la coliflor con la sal durante 10 minutos. Mientras tanto colocaremos una sartén a máxima temperatura. Le agregaremos agua, vinagre de arroz, azúcar, sal, pimienta negra en grano y unas guindillas secas. Moveremos para que se comience a disolver el azúcar y la sal. Y cuando comience a tomar temperatura y se haya disuelto el azúcar, retiraremos nuestro líquido de encurtir y dejaremos que se temple. Pasados los 10 minutos, como pueden observar nuestras coliflores están todas transpiradas. Eso quiere decir que han quitado todo el exceso de agua que tienen y parte de su amargor. Y lo que haremos con ellas será colocarlas en un bol con abundante agua y las lavaremos muy bien para retirarle el exceso de sal. Luego las iremos escurriendo y las vamos a reservar en un bol. Por otra parte, tendremos una cazuela con abundante agua hirviendo. Colocaremos todas nuestras coliflores y las vamos a blanquear durante un minuto. Pasado ese tiempo, las iremos retirando a un bol con agua fría para cortarles la cocción. Una vez frías, las vamos a escurrir, las colocaremos dentro de los frascos y haremos bastante presión para que no quede ningún hueco libre dentro del frasco. Luego colocaremos todo nuestro líquido de encurtir. Le pondremos encima un trocito de papel para que las coliflores que quedan en la superficie también estén en contacto con el líquido de encurtir y el papel lo que hace es soportar toda esa humedad. Taparemos nuestros frascos y dejaremos que se encurtan nuestras coliflores durante tres días. Podemos dejarlas fuera de la nevera o dentro de la nevera. Eso es a elección de cada uno. Pasados los tres días, vamos a abrir nuestro frasco y el resultado es una mini coliflor super bien encurtido. Si te gustó el video, dale al me gusta, suscríbete al canal y será hasta otra.